Es fácil se te hace a ti, que me olvides de ti, me lo pides Cómo ignorarlo, cómo ignorarlo Y en cada pedacito de mí, me lo pides Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Cómo miembros que no sienten nada, como espinos que quedan lavadas Corazón, corazón, corazón duro De quererte en mi vida y mi vida Sobrevivo según que me quieras Corazón No entiendo ni la razón que tengas para que me lastime Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en vivir Que te deciré A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no sienten nada, como espinos que quedan lavadas Corazón, corazón, corazón duro De quererte en mi vida y mi vida Sobrevivo según que tú no me quieras Corazón Corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro